gracias está bien chula hay mango y qué rico y se parece a jake y a la que no diga a la molly es hembra cuando estaba gorda la molly pero su mancito miren y la chara y el labradores también y qué rico tanto y donde lo cortan ya que ya no como mango que no nos diga que cortemos los que queramos porque no nada va a quedar nada le va a quedar en el palo ay no dios mío santo venga a cortar para que una rana tranquila mire como chupa esta bicha mire la cara como tanto rico que ve bien tranquila la llaguita vamos a verla pero con permiso me monte y me tomo las fotos vamos a montar nosotros no pero la maja que es una cama está pichona papá de la cama yo no voy a subir la maja que es una no no si Nayeli mira como mire la llego a comer churras que la 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 como se llamaba la angie dijo por favor que no se sube la Nayeli ah no si yo no me voy a subir por el es que usted le gusta ponerla en mala una no hija es que es que si pues si no esta es bueno yo por lo menos estoy a dieta y voy a rebajar y me va a quedar todavía carnita va ajá pero la angie pero ahí ya está seca y no hay carnita pero yo que si yo he comprado la cama a la mayeli yo he estado cumpliendo va se llama lucero estaba cumpliendo lucero y la otra también creo que llama lucero esto debe hacer lucero jr ah porque la que fuimos a traer allá también se llama lucero saludaron a la muchacha saludaron a la muchacha ay allá le dio yo que a donde si lucero lucerito es mansita es que se llama lucero vamos a tener dos luceros van a ser tocallas como yo y la Nayela nomás de que la Nayela y la lucera que tenemos allá sería esta lucera si son así como como triangulitos se hace fresco bien rico yo no voy a subir a la yegua te vas a subir yo voy a ser morida por una yegua ya veo que comes churro yo también como churro ponela ahí ponela ahora aquí ponela a ella ponela ahí es tan rica es para fresco no se nunca le he probado estas son ácidas no son dulces voy a tomar una foto le voy a... no os quieres no os quiero no os quiero no os quiero lo descubrimos desgraciado como no está la Carmen me está diciendo que quiere un mango y yo le he pedido de cual para que el secreto porque está bien y ahí dice Paterna eso va a valer un beso ay dios todo bien verdad gracias igual hombre mucho gusto gracias igual yo lo recogí hay que preguntar se ve como que es una finca familiar así se ve y aquí sí está lleno de frutales miren qué rico está el clima algún día vamos a tener látima que no vino a la Carmen así lo dio los terrenos de cuatro cantos porque no le había dicho yo a la Carmen y aquí es donde uno cuando contesta se comunica con suscriptores y vos contestás todavía a todos le contestás a todos todos a 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 todos miren con un mensajito que por lo menos le deje en el día uno pero no hacia los locos hola que tal saludos hola que tal muy bien pero vos que haces escribís todos los días vos o cuando ellos te escriben vos respondes cuando ellos me escriben yo solo les respondo ya después solo está bonita pero no vas a llegar al polado a cual lado pobrecita Jenny no aguanta con tanto ella tiene forma de corazón a mí una carambola son rica a mí una dice como Jolo sí este me la dice dijeron que podían gozar este mango de oro que vayan a cortar ustedes miren arranca estas cascaritas Jolo para que pruebe medio el mongo porque cree que no la cascar del mongo porque no porque nos fuimos a cortar nosotros no andamos de abusivo verdad que esto si hay en en San Isidro si hay verdad abundan en San Isidro por la temperatura allá creo que si hay que rico que rico que rico está que bendición este árbol de canela que crezan grandes pues yo quiero un árbol de canela cuando quieran venir pueden venir a comer miren cuál es la historia si se puede saber Blas si no somos muy meques la historia de aquí es como que familiar mi esposo y yo nos conocimos en Nueva York mi esposo quiso siempre tener un lugar para la familia entonces decidió como se debe decir pequeñito habitaciones para recibir esto viene de hace años este año como 40 años trabajando para esto de verdad pero lo bueno que quien es su esposo el de gorra el de gorra pero ya no viven en Nueva York ya no ya se vinieron de todos para acá ya venimos de todos ah bueno él es su esposo vaya bicho de Nango lo que quería él quiere saber tu historia ajá me gusta bueno nos gusta mejor dicho porque nos gusta este lugar está bonito está lleno de árboles frutales bien organizado como tipo de película está juntado más o menos sí entonces ¿cuál es la historia? bueno la historia es de que escuchen misha escuchen la historia es de que yo compré aquí en 1991 ajá entonces aquí hace 23 años por ahí no 33 años 33 años yo no tengo agarra un cantalaya agarra hija que rico está buena hay que agarrenlo pues le está ofreciendo yo porque no puedo agarren sáquenlo 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 le voy a ir a bajar de aquellos que son mejores va entonces compró usted hace 33 años ¿cuál era su visión? esto era estaba sin nada un terreno baldío un terreno baldío aquí no había nada todos estos árboles los sembré de pequeñito así usted venía a El Salvador porque ella dice que en Nueva York se conocieron usted vivía también allá entonces usted venía viajaba a El Salvador y cuando venía plantaba o usted mandaba a alguien todos los años yo venía todos los años y pasaba por tres meses y luego me regresaba y por ahí fue la historia de verdad siempre el abocado de atrás siempre es que yo soy de campo ¿eres como? de campo ¿como? yo soy de campo ¿de qué parte dejo originario usted? de aquí de aquí mismo también ok pero toda la vida lo hemos criado en el campo entonces vaya para afuera vaya para allá fuera qué obediente nada que ver cómo lo hacen bien nada que ver con los perros de acá yo van nomás lejos vaya para allá y yo viajaba con camiones de esos camiones yo los traje este tuve bastante ah camiones camiones de trabajo de Nueva York para acá y así fue la historia aquí pues construí todo esto aquí todo alrededor hasta allá tal vez pueden pasar a ver allá es una casa esta es otra allá es otra y allá abajo otra y allá hay gallinero allá también tenemos pavos reales ya se fueron aquí debería ser autológico porque teníamos un montón de animales aquí pero estos perros no los dejan ya veis son los mismos labradores lo mismo que pasa allá para huil para huil perro esta perra lo más que tiene son seis meses ahí está seis meses y aquel todos son labrador solo aquel que es terrier o como se llama también labrador pero es que hay ese es peludo verdad este es peludo pero está mixteado está mixteado con labrador ajá pero si lleva un perro bien inteligente terrier 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 pero es hembra verdad que los perros el instinto de ellos es cazar cuando en la noche en la noche matan los animales mire dice que en los momentos que hemos dejado solo esto aquí siempre hemos encontrado un animal muerto ya sea conejo o lo que sea pero pues es cuando ustedes se van o cuando nosotros lo vamos a ver si en frente de nosotros aquí ellos no hacen nada pero ya ellos están solitos no no puede igual que los de como los suyas cuando ustedes están no hay nada no es que en la noche más que todo siento que en la noche que bueno también el día cierto pero tiene que ver que no esté uno porque sabe que los regañan regañan del perrito y entonces sucesivamente pues estos animales supuestamente son son animales para para ayudarle a la gente más que todo a las personas ciegas si los regladores son buenos para guías yo no sé que les ha pasado a estos animales que nosotros tenemos menos de tres semanas de haber venido y en tres semanas han hecho averillas ah de verdad nosotros hemos andado sembrando como se llama el plátano como se llama